Bueno, realmente, primero quería transmitirle el saludo de Pablo Martínez Cariñano, que es el titular de la agencia, porque hoy estamos acá, culminando una gestión después de cuatro años, inaugurando una nueva base operativa. ¿Y qué significa para nosotros inaugurar una nueva base operativa? Es un logro de muchísimo esfuerzo, de muchísima gente, pero por sobre todas las cosas de sostener una política pública, tendiente a la disminución de los siniestros viales a lo largo y a lo ancho del país, en la cual nos ocupamos de tratar de llegar a todo el territorio nacional, con una política clara, con un mensaje claro y trabajando articuladamente con las provincias. Hoy quiero destacar al ministro y todo el apoyo que hemos recibido y a toda su fuerza, porque realmente logramos trabajar mancomunadamente con la Pampa y los resultados están a la vista. Esta es nuestra base operativa número 29 en estos cuatro años de gestión que estamos cumpliendo. Pero cuando comparamos los cuatro años de gestión con los casi 12 anteriores, porque la agencia se creó en el 2008, en todo ese tiempo se habían solamente creado 13 bases operativas para toda la Argentina y mayoritariamente estaban en la provincia de Buenos Aires. Esto para nosotros es un hito que va a quedar y va a continuar la política de seguridad vial en los próximos años. Primero porque nos federalizamos, llegamos a todo el territorio. Segundo porque podemos trabajar mancomunadamente con los ministerios de cada una de las provincias. Y tercero porque llevamos el brazo ejecutor de nación para tratar de coordinar todas las inspecciones necesarias en las rutas nacionales. Queremos llevar la tranquilidad de que el laburo que hemos realizado en estos cuatro años ha sido tendiente a que nuestras familias vuelvan a nuestros hogares después de una salida laboral. Que no tengamos que andar lamentando víctimas. Hemos logrado parcialmente lo que estoy hablando. Después de casi cuatro años de gestión hay un descenso en la mortalidad post-siniestro de casi un 25%. Llevamos más de 50.000 cascos entregados a lo largo y a lo ancho del país. Llevamos más de 500.000 personas capacitadas, tanto en escuelas, en docentes o en agentes. Pero nos falta y falta mucho. Falta un cambio de la sociedad. Falta que la sociedad nuestra madure, que precisamos el apego a las normas de tránsito, que precisamos un cambio en la cultura, que precisamos entender que poder manejar, que poder tener una licencia de conducir es una responsabilidad y no solamente un derecho. Y eso se logra sosteniendo políticas públicas a lo largo del tiempo. Con un compromiso por parte de los estados municipales, de los estados provinciales y nacionales y trabajando mancomunadamente. Por eso lo que hoy estamos haciendo acá en Santa Rosa, en La Pampa, es la verdad un hito para nosotros. Es la primera base operativa de La Pampa. Es un esfuerzo de muchísimos años que venimos trabajando. Y quiero agradecer a todo el personal que es de acá, de La Pampa, el que nos va a representar de la agencia. Y fundamentalmente al ministro y a todo el equipo que está al lado del ministro trabajando todos los días. Porque esto no lo logra una persona. Esto lo logra todo un equipo de trabajo trabajando justamente para tener una sociedad en la cual entendamos que la política de seguridad vial es una política prioritaria y que salva vidas. Así que les agradezco a todos su presencia. Esperemos que estemos a la altura y que en el día de mañana podamos continuar con estas políticas públicas. Muchas gracias. Quiero poner de resaltar fundamentalmente lo que significa la puesta en marcha de esta base operativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Cuando empezamos la gestión y viendo la cantidad de problemáticas con las que nos enfrentábamos, una sin duda era la seguridad vial. Que lo compartimos casi en un tema de Estado. Y así debería estar instalado a nivel nacional y provincial en todo el país. Porque se llevan muchas vidas todos los días del año. Se llevan familias enteras. Y cuando uno participa de los consejos federales y vemos estos locos lindos que estamos detrás de todo esto. Locos lindos con mucho respeto, lo digo. Tratando de ver cómo le podemos llegar a los conductores que por ahí con un grado de irresponsabilidad terrible se llevan la vida no sólo de él sino de una familia entera. Que nos duele mucho todo esto. A partir de esas reuniones comenzamos a luchar mano a mano con la Agencia Nacional. Lo digo luchar porque esto de viajar, estar en reuniones, discusiones y todo, no deja de ser una pelea. Nosotros lo hacemos por la provincia. Lo vamos a seguir haciendo seguramente. Y cuando con orgullo hoy vemos instalada la base. Y gente que nos viene a colaborar desde Nación. En la sinestralidad vial vaya si es un logro. Gente capacitada, profesionales. Con muchísima experiencia. Más allá de lo que hace policía. Más allá de todo el equipo de trabajo que está detrás de todo esto. Pero cuando se suman recursos a la provincia. Que si bien es chica. Sabemos en población. Tiene un gran caudal de tránsito en las rutas. Entonces eso hace que la base. La base, gracias a Cariñano, Facundo, a Martín. Que esté hoy instalada. No es poca cosa. Tenemos que saber valorar estas cosas y agradecerlas cuando, en público, cuando hay que agradecerlas. Nosotros, yo personalmente, quiero hacer un agradecimiento especial a la Municipalidad de Santa Rosa. Porque tuvo mucho que ver en todo esto también. Porque cuando se planteó la cuestión de sentar esta base, nos dieron una gran mano. Bueno, entonces, al Intendente Municipal y a todo el equipo de la Municipalidad, también estar profundamente agradecido. Esto, si no es nación, provincia y municipio, sin duda esto no se puede hacer. Tenemos que trabajar así. Trabajar. Trabajar es estar todo el día en la ruta. Como lo hace todo el mundo, que tiene semejante responsabilidad. La responsabilidad, siempre digo, a la que no hay que escaparle nunca, hay que saberla entender y comprender. Pero se muestra con trabajo. Y estando presente, cuando hay que estar presente y contestando, cuando hay que contestar. Cuando se hacen aciertos y cuando se cometen errores. Pero cuando hay un grupo de gente que a uno lo acompaña, un equipo de trabajo, y vale la pena. Vale mucho la pena. Y quiero destacar Estrellas Amarillas. Como lo hago siempre. Ellos y ellas saben. ¿Qué pienso yo? Tal vez uno no puede dar las respuestas en tiempo como corresponde, en el tiempo que ellas quieren. O ellos quieren. Les pido disculpas, siempre les he pedido disculpas. Pero yo sé que están detrás de este logro festejándolo con nosotros. Porque sé lo que significa para ustedes. Hay un lugar, digo yo, donde no le vamos a llegar nunca, lamentablemente, que es estar frente a un volante. Ahí el Estado no puede llegarle. Eso de salir con una familia y ir a 200 kilómetros por hora de vacaciones, sí, es una locura. Y se lleva a una familia compuesta. Se la lleva a otro mundo. Nos duele, nos duele muchísimo eso. Una vida vale muchísimo más que todo esto lo que estamos diciendo y haciendo. Pero hay un lugar donde si no tomamos conciencia, si no capacitamos, si no trabajamos con los conductores y con la responsabilidad que significa estar de frente a un volante, solo no podemos. Así que esperemos que aquellas personas a las que estoy haciendo referencia tomen conciencia en definitiva. La velocidad no tiene por qué ser 200. Hay un proyecto que estamos trabajando en el Consejo Federal a nivel nacional de poner un tope a la velocidad. Porque le hemos entrado por tantos lugares que no damos abasto. Entonces ahora lo que se está analizando y lo que se va a seguir trabajando es ponerle un tope de velocidad a 140, la máxima, a los motores y los vehículos. Y cuando se planteó, se planteó como una locura. Pero ¿cuántas vidas nos ahorraríamos? Créanme que es una lucha difícil la que estamos dando. Eso partió de una postura de la Pampa, ya consensuada en el Consejo Provincial de Tránsito, en la que Estrella Amarilla también formó parte, en la que por unanimidad se votó llevar al Consejo Federal. Y el Consejo Federal recogió todo el país, recogió la postura y estamos en esa pelea ahora. Que no es poca. Todos sabemos a lo que nos enfrentamos. Intereses económicos, automotrices, un montón de cosas. Y hay que darle pelea a estas cosas y no bajar los brazos. Si insisto, ¿qué es lo que buscamos? Que no se nos muera más gente. Ni más ni menos. Entonces vale la pena. Así que seguimos trabajando. Agradecerles nuevamente a la Agencia Nacional. Tuve una relación excelente con todos. Conversando y escuchándonos, llegamos siempre a buenos puertos. Martín lo miro porque fue la gran víctima de Fernando, de Héctor, a quien le damos y dale llamado y va al ministro para allá. Pero bueno, gente, la Pampa es eso. Así que les agradezco muchísimo a todos por acompañarnos. Esto sin duda va a redundar en beneficio de toda la gente, no solo del Pampeano, de la gente que anda en nuestras rutas. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.